Vamos a ver, vamos a aguantar el instant kill hasta que sigan respawneando que necesitamos Bueno de hecho prioridad a los puntos ya no le voy a dar, voy a tener un poquito de cuidado Cogemos el instant kill y vamos a ir a tope a todo lo que da esto Vamos a acuchillar a los que sea posible y al resto pues ya les vamos matando normalmente Muchas veces me pasó que por utilizar el instant kill me mataron Así que tenemos que tener cuidado, quiero matar a los que corren A la mierda, este no corría Perfecto Tranquilos Vamos a aprovechar el instant kill mientras se pueda Vamos, 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 vamos Perfecto, se acabó el instant kill, vamos a juntar A la mierda, tranquilos, tranquilos muchachos, tranquilos Ven carne fresca y pues se ponen como locos Y ya saben cabritas, tienen que poner en los comentarios, no hagan trampa Ah bueno, no pueden hacer trampa porque como va a ser, uy, un video Que va a estar dividido en partes, pues yo quiero decirles hasta que ronda llego A ver, vengan estas apuestas El que acierte se va a ganar un premio ¿Cuál es el premio, picuritas? No sé, no mentira, pongan en los comentarios Hasta que ronda creen que llegue ustedes A ver, vamos a ver, vamos a ver El que acierte pues le vamos a dar un reconocimiento Y pues, uy, pasamos bien, bien, perfecto Vamos, vamos a apuntar, vengan Ya no hay zombies que corren Ahí se, ah no, si, ahí, si, ahí, si Por ahí está, le está acolchando el de adelante Y se hace un poquito más fácil Vamos a matar Headshot, headshot Lo que queremos Ah no, es Kabum Que de hecho, me va a servir Perfecto, ronda 10 Vamos a poner esto de por aquí Perfecto Y vamos a ir a la ronda 11 Muy bien, muy bien Vamos a recargar las armas Todo perfecto, todo correcto Vamos, vamos Que vienen perros, vienen perros Ronda de perros Tengo que tener cuidado, eh A la mierda, se me fue el Kabum en la cara Soy un pendejo Soy un pendejo Soy un pendejo A ver, estos perros están más diabólicos que Que en el Black Ops 1, eh Estos te hacen más daño cuando te, te muerden Así que no les vamos a dar el chance De que se acerque La mierda Que se me va la recarga Perfecto, muy bien, sin problemas Y me faltaría simplemente hacer A ver, voy a hacer la pelota Voy a hacer la pelota Y vamos a pasar Ronda 11 Perfecto Muy bien Vamos bien, vamos bien Y solo tengo una ventaja, eh Quiero comprar Quick Rebuy Double Tap Y Speed Cola Y soy feliz Y soy feliz Y soy muy feliz Las cuatro ventajas de siempre No sé si aquí puedes equiparte más ventajas No lo tengo No lo tengo muy claro que digamos Pero lo voy a intentar, eh Vamos a hacer el respawn Salgan muchachos Salgan, salgan, salgan Se van a demorar un poquito Porque cogí el Carpenter Y sella todas las ventanas ¿Verdad? Aunque ya está ¡Ay, ay, ay! Dios, 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 Dios Ey, 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 ey Puta, pero aquí vienen A los Usain Bolt ¿Cómo me pegan? ¿Cómo me pegan? Tranquilos Muchucha tu mano Perdón por la mala palabra Pero es que Estos sí corren, eh En el Black Horse ¡Me voy! Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Porque Ahí ya lo ve Ay, la mierda Lo veía duro, eh Lo veía La veía negra A ver, a ver Vamos, tranquilo Tranquilo Voy a esperar que lleguen Vamos a juntar bien Vamos a juntar bien No quiero desperdiciar Mucha munición Aunque tengo Tengo Recién me dieron munición Pero igual No me la quiero juzgar ¡Uy, uy! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre, Dios! Estos putos que corren Son los que Caen en el palo Como se dice Vamos a juntar aquí A ver, déjenme juntar Déjenme juntar Vengan, vengan, vengan Dios mío Estoy un poquito tenso No pensé que eran tan agresivos Oh, Dios Salimos con las justas Salimos con las justas Ya me encerré yo mismo No, no, no me encerré No me encerré Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer puntos Ahora sí me encerré yo mismo Ahora sí Casi me encierro Casi me encierro Cabritas Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío A ver, a ver, a ver, a ver Aquí sí No es como en Black Ops 1 Picuris Tienes que jugar un poquito mejor Más concentrado Más concentrado Tenemos cabún Perfecto Vamos Punto For the win Perfecto Ya no quedan Vamos a hacer puntos Ya no quedan cabritas Ya no quedan Ya no quedan Ese cabún no lo voy a coger Porque quiero activar El último Teletransportador Para poder mejorar mis armas Vamos a matar Los que van rápido Que me dieron Mazamo Perfecto Y de momento queda solo este De momento queda solo este Perfecto cabritas Vamos a ver 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 Ahora me voy Me falta el último A la mierda Me voy comiendo todas las paredes Me falta el último Teletransportador Que está por acá Vamos a recargar nuestras armas A ver Otra bebida debe haber aquí Miren aquí está Speed Cola Que me la voy a comprar Sin pensarlo dos veces Me voy a comprar La Speed Cola Voy a activar Lo que sería Este teletransportador Espérenme ¿Qué arma es esta? La KN44 Me gusta A la mierda Viene por aquí Vamos a activar Véngase Véngase compañero Perfecto Y nos vamos a activar El último teletransportador Que nos sirve ya Para lo que sería Poder mejorar las armas En el Pack-a-Punch Estoy un poquito atrabado El día de hoy Dios mío Los zombies aquí Son cosas serias No sé en qué ronda Ya dejan de salir Zombies que corren Y muy rápido La verdad Perfecto Activado El Pack-a-Punch Me gusta esta animación Miren Perfecto Podemos Ya cuánto tengo 10.000 puntos Rebajas Y me dieron rebajas ¿Dónde tenemos caja? Tenemos acá A ver Espérense Espérense Que esto lo tengo que hacer pensando La ICR está bien De momento Me gusta Pero no sé Como que quiero algo Con más armas Para aguantar rondas La arma especial No sé cuál era aquí Corre 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 Lo que noto Es que no corre mucho Me parece que en Black Ops 1 Corrían muchísimo más Corre 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 Que tengo que rebajas Vamos Vamos a ver Que nos dan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¡Bum! ¡Explota! Me cago en todo ¿Qué me dieron? ¿Es en serio La Argus? Vamos Vamos Se me acaban las rebajas Maldita sea Franco Tirador Ladraco No mames Venga acá A ver Necesito una buena arma Otro francotirador Este es el SBU 100 No lo quiero No lo quiero No lo quiero Venga Vamos ¡Vamos! ¿Qué es esto? Una ligera Bueno Puede ser Puede ser ¿Cuál es esta? La 48 Dredge Tiene 90 Vamos a ver No me gusta mucho Que digamos Pero bueno Vamos a hacer el último intento Me voy a comprar también esto No Me quedo con esto Perfecto Vamos a hacer el respawn Acá Venga Ronda 12 Sin ningún problema Pero lo que si voy a hacer es Mejorar ya Pero ya Mi pistolita Vamos a ver el poder Estas reventaban mucho En Black Ops 1 Y Black Ops 2 Me gusta Me gusta el camuflaje Que le han puesto Vamos a ver Si tienen potencia Sí que lo tiene Sí que lo tiene Perfecto Tranquilidad Vamos Vamos Tengo que tener Mucho cuidado Porque las explosiones Me hacen daño También a mí Así que vamos A hacer el respawn Despacio Despacio Lo siento Demasiado 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 Lento Eso es lo que no me está gustando De hecho ya tengo la pelota completa De zombies Creo Sí Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Así que lo que voy a hacer Es matar un poquito Vamos 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 Le reviento Le reviento Le reviento Me está dando la vuelta Uno Te vi Miren la montaña De zombies Que acabo de matar Que ya desapareció A ver Vamos a hacer puntos Estos corren Cómo corren Dios mío Este Miren Miren cómo viene Desesperado Por mí Ey 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 Respetame Tranquilo Vamos Vamos Perfecto Yo creo que esta es la mejor zona Para hacer respawn Siempre y cuando Un truquito que aprendí En base a los daños No abramos esta puerta Si abrimos esta puerta No puedo juntar aquí Donde estoy Eso tenganlo Por seguro Vamos a matar este Y se me acabó Perfecto Me quedan dos Lo que quiero hacer es Tengo cuatro mil Trescientos Doscientos Ay malditas Estoy Eruptando demasiado Quiero comprarme El quit rebuy Ok El quit rebuy Estaba 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 Donde estaba el quit rebuy Ah ya En la zona de acá A ver Vamos por aquí Usamos el puente Y quiero otra arma Porque esta Aunque esta bien No se si para subir un poquito mas No no Quiero ya Eso Quit rebuy Perfecto Y vamos a intentar Comprarnos las tres armas Si es que me deja Aunque dudo mucho Pero lo vamos a intentar Nada se pierde No Ah no Es que tampoco Tengo los cuatro mil puntos A ver Donde están Los zombies Para ver Quiero intentar Hacer cuatro mil puntos Para ver si me deja Comprar Aunque yo creo que no A ver Vamos a cerrar ventanas También que eso va a ayudar Ahí vienen los dos zombies Voy a intentar Matarles a cuchillo Para alcanzar los cuatro mil puntos Sin tener que pasar de ronda Salimos de aquí Sin problemas Tranquilo A ver A ver A ver A ver A ver Vengan pa'ca Vengan pa'ca Usted señor Usted señor Tranquilícese un poquito Tengo Uy Sería lamentable Que no me maten Una horda de zombies Y me maten dos Por querer hacer cuatro mil puntos Me falta bastante A la mierda Como ustedes Ahí está Y vamos a intentar Comprar Vamos a ver Si me deja Comprar Las tres armas Que sería interesante Pues no No me deja Comprar Solo tenemos Cuatro bebidas Que son las que tengo Pero yo creo que tengo Las mejores Las indispensables Ahora sí Venga Ronda 13 Mientras más me mamas Ustedes saben el resto Venga Venga A ver Esas apuestas En los comentarios Vamos a hacer Los que corren Me preocupan Los que corren Esos son los que me preocupan Porque yo no siento Que mi personaje El muñeco Pues mire como viene Corra tan rápido Yo siento que ellos Corren más rápido Que yo Hijo de tu Es que me pegan Dos Tres Huachazos En la cabeza Y estoy muerto Tranquilos Tranquilos Muchachos Tranquilos Vamos a juntar Ay Dios mío Que susto Vamos a juntar Vamos a juntar Vamos a matar Vamos a matar Me asusté Porque A ver Acabo de llegar Mi esposa Y entra Así como toda Silencio Y me asusté Me asusté Vamos Ronda 13 Lo puedo lograr Vamos a ver Hasta que ronda Llegamos cabritas De momento Voy bien Quiero Hijo de tu Eres un pendejo Eres un pendejo Eres un pendejo Eres un pendejo Casi muero De la manera Más tonta Por recargar mi arma Ahí Recargar mi arma Justamente Cuando iba a pasar Por una Horda de sonidos La mierda Destroza eh Perfecto Ay 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 Queda este Solamente queda este A ver Voy por la caja ¿Cuánto tengo? 6700 Y si la mejoro esta La voy a mejorar Me la juego Porque está buena También No es que no mate Mata 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 Y no sé si hay Cómo mejorar Varias veces un arma Eso no he probado Y tampoco lo sé Venga Oh Está guapa Está guapa Vienen los perros Está bonito El camuflaje Nada del otro mundo Pero está bonito Perfecto Vamos a ponerlo en esta esquina Que yo creo que es lo más óptimo Venga Venga Oh dios Me gusta Me gusta mejorar Perfecto Mata sin ningún problema Los perros Y deben recordar Que cada vez que viene Una nueva Ronda de perros Pues se hacen más fuertes En teoría ahorita Están mucho más fuertes Que en la ronda La ronda pasada Comenzaron a hacer bulla Aquí en mi casa Maldita sea Odio esto Que me hagan bulla Pero bueno Es lo que hay Vamos a coger la munición Ronda 15 Cabrita Sin ningún tipo de problemas No pues Si hemos pasado problemas Hemos pasado sus hitos Por ahí Pero bueno Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Venga 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 La caja sigue ahí Se sigue manteniendo ahí Y lo que yo quiero hacer es Saber hasta que ronda Estos Miren como corren Es increíble lo que corren estos Zombies maratonistas Se dice ¿Verdad? Venga Venga Vamos a juntar aquí Yo creo que Llegar a la mierda A la mierda Tranquilos No no Mejor no voy a Hablar hasta que ronda Voy a llegar Porque por lo Ay we Callate y concéntrate 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 Que te chingan Pendejos Si Vamos a ir por acá Hasta el fondo Y regresamos Y nos botamos Y la tenemos Lo tenemos Vamos a matar Vamos a matar Como si me hubieran Mañana Para ese punto Mueve De momento Mata bastante Me bajé Toda La La bolita Este El grupo De zombies Que tenía A ver Vamos a pasar Rápido De ronda Ya no voy A juntar Tanto Porque de momento Me estoy dando Cuenta Que si Sin juntar Pues mato Bastante Verdad Ok Ahí me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Estoy muerto Estoy muerto Maldita sea Soy un pendejo Estoy muerto No puede ser Perdido Otra vez Mis bebidas Y lo más importante Aquí es el yuga Y ya solamente Me quedo en Quick Revive Estoy muerto Estoy muerto Por no hacer Lo que estaba Haciendo bien Que era juntar Eso era todo Lo que tenía Este pendejo Estoy sin yuga Tengo que tener Cuidado Vamos a coger Esto Vamos a recargar Y me voy Por el yuga Y speedcola Que muertes Más infantiles Las que he tenido A ver Aquí que estaba El double tap El yuga No estaba Estaba El yuga No estaba Aquí Perfecto Y speedcola Si no me equivoco Estaba Acá Oh dios Como Acá está speedcola Que de momento Es lo más importante Y vamos a pasar Ronda Ya Pero ya Esto de los caramelos No sé muy bien Cómo funciona Y tengo trampa También Pero pico A ver Me voy a ir acordando Poco a poco Cómo se juega Esto La manera correcta De cómo se juega A ver Si me compro uno ¿Cuánto vale? 500 puntos Vamos a ver Qué me dan Tengo que Tener un poquito De cuidado A ver Qué me dieron Y este chicle Para qué es O para qué sirve Actua actividad Respawn Which you want No entiendo Ya saben Que para la ingresa Pico Reprobó Ronda 16 Vamos Me queda solamente Un query buy Y tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Porque no quiero Bueno Lo voy a decir Yo creo que Llegar a una ronda 25 Estaría bastante Ok Yo me voy a poner Como objetivo Yo sé que ya todos Pudieron en los comentarios Hasta que ronda llegaba Muchos acertarán Muchos se equivocarán Pero mi objetivo Va a ser Llegar a la ronda 25 Yo creo que Estaría bastante bien Porque juego Bastante tiempo Ha pasado Desde la última vez Que jugué Zombies Y la última vez Que también Subí un video De zombies Que los últimos Creo que fueron Si mal no recuerdo En Alcatraz Como se llamaba Este mapa Mod of the Dead En el Black Ops 2 Ese fue El último mapa Zombie Que lo jugué Y que me gustó Me gustó ese mapa Estoy muerto Estoy muerto Uy 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 Ey Ey Tranquilo Maldita sea Como ocurre A ver pendejos Si no eran por las Mustangs Y Sally No sé como se llamen Aquí Estaba muerto Estaba encerrado Ahí No podía salir ya A ver Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar No te pongas Aquí a cuchillar Picuris Que no quiero morir Morir Morer Tartoso este Perfecto Venga 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 Ey 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 Tranquilidad Creo que pasamos De ronda ¿Cuánto tengo? 4.450 50 puntos Quiero A ver Acá estaba El doble tiro Que me lo voy a comprar Si señor Me voy a comprar El doble tiro Y me faltaría El Queer Rebuy Que no recuerdo En qué parte En qué zona estaba Me falta El Queer Rebuy Si señor Que es el último Chance Que tengo El Queer Rebuy Queer Rebuy Queer Rebuy Venga Venga Nos vamos a ir Para acá Yo creo que Por acá Estaba El Queer Rebuy Si no me equivoco En esta zona De acá Si 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 Por acá Debe estar Por acá ¿Dónde carajos? No Me he olvidado Donde estaba El Queer Rebuy A ver Por aquí No está Ah creo que Estaba acá En esta zona Donde está El Jugger Si no me equivoco Si señor Aquí está Perfecto Ok vamos a matar Este zombie Es el El que queda Ah no queda uno más De hecho Miren ya se fue El Queer Rebuy Ya no tengo más Si muero una vez más Pues hasta Ahí llegó El Queer Rebuy No tendremos más Ay 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 Me marí Me marí Perdón Me marí hasta yo Con esos movimientos Que hice por ahí Ok Venga Vamos Ronda 17 Me faltan Para cumplir mi objetivo Me faltan 8 rondas Objetivo que me planteé Principalmente Al empezar Este video Pero que No se los dije Porque quería ver Que ponen ustedes En los comentarios Tengo que tener cuidado Siempre los comienzos De ronda Y ya me encantaría Que ya no salgan Estos zombies Tan rápidos No sé hasta que ronda Salen los zombies Que corren Pero Es increíble Como les han puesto Lo que si puedo decirles Es que aquí en Black Ops 3 Es mucho más complicado Es mucho más difícil Juntar Al menos se me hace a mi Que en el Black Ops 2 Este está subiendo Uy Tengo que saltar por ahí Porque si no me encerraba Es mucho más difícil Juntar aquí Que en anteriores Call of Duty Hijo de tu madre Es que cuando me pegan Me pegan dos guantazos Tres guantazos Y la verdad Siento que ya estoy muerto No sé por qué Y el Juggernaut Como que no es tan bueno Como en los anteriores Me vamos a matar poco a poco Porque no me quiero encerrar ahí Desde la cadera Que salió Que salió Que salió Tengo un Kaboom Que lo debería coger Ya Perfecto Y vamos a recargar las armas Y vamos a recargar las armas